Estamos haciendo una visita, pero en realidad tiene un fin pedagógico de fondo, es trabajar con un proyecto educativo. Te cuento que el año pasado, con los alumnos en Minecraft, representamos la cultura inca totalmente, los chiquilines recrearon un mundo en Minecraft, y a su vez con el Uruguay moderno. Este año la consigna es elegir tres aparcerías con las representaciones características de ellos, que sean diferentes, y en contacto con la gente que está llevando adelante esto, poder tener insumos, videos, fotografías y audios para recrear de acá a unos meses esto que estamos viendo, el tema de los quileros, y en este caso con la sociedad de los 33 también, estamos viendo los insumos para trabajar la historia a través de Minecraft, que es un proyecto que tenemos con la escuela hace dos años, y entramos desde la historia, pero de un lado que a los chiquilines les gusta, la programación y el trabajo digital. ¿Qué significa para un maestro tener estos recursos para trabajar lo que acabas de decir? Y bueno, es lo que justamente te planteaba, el tema de las ciencias sociales, que siempre estamos buscando testimonios, y el tema de ir a fotografías, acá lo que tenemos es la representación, en vivo y en directo, recrear ese momento histórico, ese lugar, y que representa mucho más que una foto, porque los chiquilines pueden mirar, pueden tocar, pueden palpar, y lo ven en un espacio físico casi similar a lo que era, entonces ir en un viaje en la historia, que es un viaje en vivo y en directo, que lo están recreando, es el recurso mejor para trabajar historia. Y en relación a lo que son los niños, ya muchos llegaron a lo que fue Patriarch en ediciones anteriores, o capaz que alguno está viniendo por primera vez. No, 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 los niños han llegado, los padres, nosotros estamos ahí, como te decía, en Tierra Colorada, es un lugar que la gente está habituada a este trabajo, tenemos niños que han participado en sociedades, con el tema de la música, del acordeón, y otros a través de los padres, y lo viven, lo viven de otra manera, lo sienten de otra manera. Y seguramente, capaz que cueste un poco más, trabajar o que se pongan a desarrollar las tareas, en torno a los objetivos que comentabas, tomando en cuenta, que todo le llama la atención aquí. Claro, todo le llama la atención, y bueno, y también lo viven de otra manera, como te decía, porque también el campo, no tiene la lejanía que podía tener para un niño capaz de la ciudad específico, entonces, lo sienten propio, lo viven como propio. Bien, maestro, agradecerte por estos minutos, y hablando del centro educativo, actualmente, ¿cuántos alumnos están asistiendo al proyecto de centro? ¿Qué quieren planificar? Bueno, actualmente tenemos 41 alumnos, con tres docentes, una maestra que se encarga de nivel inicial, otra maestra que tiene el grupo de primero, segundo y tercero, y yo que tengo el grupo de cuarto, quinto y sexto, y lo que te decía, el proyecto central, este año es, la historia a través de Minecraft, más allá del proyecto pedagógico de lectura y escritura, pero este proyecto, permite vincular el arte, la lectura, la matemática, o sea que trabajar en forma interdisciplinaria.